¿En qué barrio estás viviendo? En Caballito. Estamos al aire. Cuando gustes, Martín. Hola, pues muy buenos días, al menos aquí en la Ciudad de México. Y muy bienvenides todo el mundo a, creo que es la sexta sesión en esta ocasión, de un ciclo de conversatorios que con mi colega en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Martín, iniciamos en marzo pasado con mucho entusiasmo. Y bueno, estamos hoy en la sexta sesión. Este ciclo de conversatorios tiene por título general y abarcador el de literatura, afectos y corporalidades. Y bueno, está co-convocado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, donde trabajamos tanto Martín como yo. Y la red, la INC por sus siglas, que es una red de estudios interdisciplinares sobre género en América Latina. Y que es una iniciativa de la UNAM a través del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de Nuevo, de la sede de la UNAM en Boston y de la Universidad de Yale. Pues hoy tenemos el gusto enorme de tener a Emanuel Teumer. Muchas gracias, Emma, por haber encontrado el tiempo para compartir con nosotras una serie de cosas que recoges en un título que a mí me ha parecido súper atractivo y que es la fotografía de Marina, Necropolítica de Género, Transopacidad y Archivos Queer. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias, Emma. Y ahora le doy la palabra a Martín. Gracias, colega y amiga Elena. Bueno, lo primero para decir es sumarme al entusiasmo de Elena, que para nosotros es un gusto afectivo y cariñoso poder conversar con vos, Emma. Y voy a empezar, quería decir unas pequeñas cositas que me quedaron como reverberencias sobre el ciclo. Bueno, porque pensaba que el ciclo que lo organizamos, lo ideamos con Elena desde marzo, lo pensamos no solamente como una serie de encuentros sobre, podríamos decir, ciertas unidades temáticas o ciertos contenidos expresivos, ¿no? Como decía recién la colega, literatura, afecto y corporalidad son los tres ejes, pero me parece que también siempre ha habido un énfasis en el archivo y en las políticas de memoria. Pero también me parece que parte de nuestro énfasis colectivo con Elena era poner en juego distintos laboratorios de pensamiento y de trabajo sensible, digamos. Algo así como las máquinas pensantes. Conocer los recorridos de ciertos colegas, invitades, activistas, un poco ese es el espíritu del ciclo. Y me hacía algunas preguntas, ¿cuáles son los experimentos conceptuales? ¿Y cuál es el trabajo desde los materiales culturales? ¿Desde la inmanencia de los materiales culturales? ¿Cuáles son las distintas herramientas y abordajes metodológicos? ¿Cuál es la creatividad epistemológica? ¿El trabajo de montaje, de expansión y de reconstrucción de archivos disidentes y la disidencia, digamos? Ese es un poco el contexto o la inspiración que intentamos contagiar con Elena. Y dicho esto, voy a pasar al ritual de presentación de Emma. Bueno, Emma Teumer, su trabajo lo viene llevando a cabo a la Universidad Nacional del Litoral, provincia de Santa Fe. Es marica feminista, graduada en Historia por la Universidad Nacional del Litoral, como les decía, con mención honorífica de la institución y de la Academia Nacional de Historia, docente universitario de grado y posgrado, doctorando en estudios sociales por la misma universidad, bajo la financiación de CONICET. Su línea de investigación está centrada en Historia y la Sexualidad, Memorias y Movimiento de Disidencia Sexual, de Género y Feministas. Entre 2010 y 2017, ejerció diferentes funciones en el Programa de Género de la Universidad Nacional del Litoral. Colaboró en la creación de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género, siendo elegido vocal e electo del 2017 al 2019. Asimismo, coordina un proyecto sobre memorias, en colaboración con organizaciones sociales y activistas, que se puede encontrar en la página memoriassexodisidentes.com.ar, algo de eso vamos a conversar ahora. Ha publicado como co-compilador el libro Mariconcitos, Feminidades de Niños, Placeres de Infancia, con el compañero Juan Burgos, un libro que les recomiendo un montón. Primo hermano de Chonguitas, el libro. También en co-autoría publicó Desde la Cuba Revolucionaria, Feminismo y Marxismo, en la obra de Isabel Laguria y John Dumoulin, publicado por Claxo en el 2018, premiado por el concurso Letras Fondo Nacional de las Artes 2018. También les recomiendo que lo revisen. Y ha sido colaborador en Suplementos Hoy, Página 12, en la FEM, La Tinta de Córdoba, Furias, La Tetera, Resista, Observatorio de Resistas Plurales y en tantos otros portales. Una gran tarea periodística que les recomiendo que revisen muchos de sus textos. Bueno, dicho esto, Emma, de nuevo, agradecerte por el tiempo, la disposición, el afecto y el diálogo que venimos teniendo durante todos estos años. Y te dejamos con vos. Bueno, renovar el agradecimiento, tanto a vos, Martín, como a Elena, y por intermedio de ustedes al equipo organizador. La verdad que me pone a gusto el ciclo que están llevando a cabo y la consideración hacia mi persona. La verdad que me siento como, en parte con las palabras que hace un momento mencionabas, en un ejercicio de colaboración, si se quiere, y de articular, sabemos que saberes, ¿no? Y diferentes estatutos de esos saberes, pero también es cierto sentipensar, que a veces excede este tiempo que nos estamos dando ahora, y que para mí es tanto de igual valioso e importante que hace al sostenimiento de las comunidades de pensamiento. Eso me parece un punto muy importante y que creo que parte de este ciclo puede leerse en tal labor. Sin ánimos de extenderme mucho, porque puede ser un pecado muy frecuente en mí, voy a tratar de ser... Es coheto, no tanto es positivo, porque es cierto que vamos a tener una instancia de conversación, que a mí ciertamente es la que más me entusiasma, sobre todo en este contexto tan especial de creciente uso de pantallas digitales. Y sí, el título de mi trabajo se llama, como recordaba Elena hace un momento, La fotografía de Marina, Necropolítica de Género, Transopacidad y Archivos Queer. Es un título que como generalmente me gusta titular, un tanto barroco, les adelanto que tal vez promete mucho y no pueda dar tanto en el margen de un tiempo, pero no me interesa tanto facilitar un enciclopedismo como más bien, para mí los títulos son en calidad de síntesis, y de síntesis reúnen algunos tópicos problemáticos que a mí y a otras partes nos preocupan. Y sobre eso voy a hablar hoy, los tres tópicos están adelantados en el título, y es a través de un soporte, un soporte visual, que ya en breve lo vamos a mostrar en pantalla, que es precisamente una fotografía. Pero antes que nada, a mí me gustaría, y acá sí Martín te pido si podés introducir esa imagen del espejo, o el retrato color, comentarles quién fue Marina, la sujeto de la fotografía que hoy nos convoca. Marina Quintero fue una activista travesti de la región de Santa Fe, de donde soy yo, en el litoral argentino, y fue, de hecho, por no decirlo así, ciertamente la primera activista travesti de la región del litoral, que organizó a las trans, a las maricas, en la región, y que comenzó su activismo en un contexto muy efervesciente, como fue la crisis del 2001, en Argentina, en donde fue ganando, todo, si se quiere, terreno barrial, desde la ciudad de Santa Fe, ofreciendo copas de leches para las niñas del barrio, si se quiere, un trabajo cooperativo, que, como en una de las entrevistas que le hicimos, ella remarca, lo sostenía con el propio, con los propios ingresos que obtenía en la prostitución, cuando el Estado estaba retirado y permanece retirado en los márgenes de múltiples modos, ese tipo de colaboraciones al interior del barrio y de generación colectiva del barrio tenían lugar y reubicaba, de algún modo, de cierto modo específico, a las travestis, a las trans, también a las maricas, trabajando, trabajando para sostener el barrio en un contexto sumamente crítico en términos no solo sociopolíticos, sino especialmente económicos en zonas de pobreza estructural. María Quintero desarrolló su activismo como travesti desde el 2003-2004 hasta el momento de su fallecimiento en 2020 en plena pandemia y estuvo orientado en buena medida en un guión bastante compartido de los activismos en Argentina, pero por extensión de la región latinoamericana, el primero de ellos es la descriminalización de las identidades trans, es importante tener en cuenta que, por caso, si bien Argentina nunca tuvo una penalización formal de la homosexualidad o el travestismo en sus códigos penales, sí tuvo, durante largo y tendido, y de modos renovados, rearticulados, casi a modo de un patchwork, diferentes estatutos normativos infrapenales que otorgaban poder a la policía para regular el espacio público y en efecto controlar si se quiere un espacio público que se pretendía en nombre de la moralidad, de hecho la oficina del poder policial se llamaba una oficina de moralidad encargada de controlar lo que se entendía de una buena decencia en el espacio público que implicaba lo sabemos hoy muy bien está muy bien documentado purgar la circulación de maricadas la presencia en el espacio público de travestis y trans y esa purgación adquiría carácteres netamente violentos y con múltiples expresiones de esa violencia Marina fue un rostro muy importante en ese sentido en la descriminalización de los códigos de faltas locales que lo sabemos también muy bien durante largo y tendido han sido aquí le llamamos la caja chica del poder policial esto es un mecanismo para obtener hoy más explotando y presionando por ejemplo a las travestis y trans que ofrecen servicios sexuales en el espacio público para que puedan traizarlo en determinadas zonas es decir la policía se encargaba de limitar ciertas zonas rojas para que puedan ejercer la oferta de servicios sexuales y eso requería el pago de CODIMAS y aún así con el pago de CODIMAS la policía de todos modos para rellenar o para dar cuenta de su labor en otros términos lo sabemos por los testimonios de muchísimas travestis y trans no solo en mi región en Santa Fe sino también en otras regiones de Argentina de todos modos igual llegaba detenidas por semanas incluso ya sabían de antemano por la propia experiencia a quienes le iba a tocar o a qué esquinas les iba a tocarse detenidas por semanas aún cuando apagasen las CODIMAS y en el mejor de los casos hecha esa privación de la libertad y está considerada inconstitucional también existió una segunda instancia de extorsión que era cómo pasar esas noches y esos días en las cárceles en las celdas que eran espacios ciertamente de tortura y acá incluyo la violación que sabemos que por diferentes estatutos internacionales ya ha sido considerada un mecanismo de tortura en este caso por parte del Estado y por casos dirigidos de las travestis y trans Marina yo insisto mucho trabajó junto a organizaciones de mujeres y feministas incipientes también por la derogación de estos códigos de falta en Santa Fe que lo logró finalmente en el año 2010 tuvo que pasar mucho y fue a dos meses de la sanción del matrimonio igualitario en Argentina es muy interesante pensar en ese contraste del reconocimiento del estatuto del matrimonio o la pareja conyugal gay o lésbica y dos meses antes la igual permanencia de normativas que habilitaban la represión a personas por su identidad o expresión de género tan solo dos meses de diferencia esto por supuesto le valió al igual que varias activistas y también las actividades trabajadoras del sexo le valieron múltiples amenazas a Marina por tocar y afectar precisamente esta caja chica de Codimás la cual fue torturada en el espacio público su casa fue valiada y no quiero entrar en descripciones que tocan lo morboso pero que me parece muy importante entender en un contexto en el cual estos activismos aún tenían rasgos minoritarios en Argentina tal vez es el movimiento de disidencia sexual y de género como me gusta llamarle a mí va a adquirir unos rasgos o una motorización social más densa más espesa a partir de la sanción del matrimonio igualitario en 2010 esta etapa que estoy narrando es previa y en la cual Marina también bregó por el acceso a la salud de sus compañeras sabemos que es un derecho altamente vulnerado y lo sigue siendo en Argentina y en muchísimos países para las personas trans llegó por el acceso a la salud y posteriormente a la salud trans específica porque Marina a través de las dos organizaciones en las que militó inicialmente una que creó ella junto a feministas locales que se llamaba Asociación de Mujeres y Travestis de Santa Fe y posteriormente como referente local de la Asociación de Travestis Transsexuales y Transgénero de Argentina Marina también trabajó por el reconocimiento de la identidad de género y una vez consensuado el anteproyecto de ley la ley de identidad de género en Argentina entre 2011 y 2012 a nivel local quería remarcar un poco por donde pasó fundamentalmente el activismo de Marina en regiones de Santa Fe que son tal vez poblacionalmente más pequeñas en comparación a las grandes ciudades y donde a veces es mucho más complicado presentarse y afirmarse políticamente dado la si se quiere la gubernamentalidad represiva que aún persiste pero que sin embargo igual a veces es posible entablar coaliciones un tanto inesperadas porque son bastante distintivas de Argentina por lo que conozco en otros casos que es por ejemplo con feministas y otras organizaciones de derechos humanos como agrupaciones como hijos y es el caso que estoy refiriéndome en Santa Fe en esos últimos años Marina trabajó por dos cuestiones muy importantes y que actualmente están muy presentes en la agenda de demandas del activismo trans por un lado un cupo laboral que es si se quiere una suerte de discriminación positiva por decirlo de algún modo una cuota de acceso formal al trabajo en espacios del Estado pero no solo del Estado también incentivando un cupo en el sector privado para personas trans y otra cuestión no menor que le ha ligado mucho al activismo quizás a una de las últimas protestas que sostuvieron activistas travestis como Loana Berkins que era la de la reparación una reparación histórica por la violencia institucional especialmente perpetrada hacia personas por su expresión de género su identidad de género entre ellas trans travestis y yo agregaría Maritas y Marina también me consta porque parte de mi activismo se inició conociéndola a ella y tenía aprendido mucho al respecto en diálogos con ella Marina falleció en 2020 se consideraba una sobreviviente si tenemos en cuenta la tasa estimada de expectativa de vida para las personas travestis y trans en Argentina que es de 45 años se consideraba una sobreviviente y aún así murió muy joven y antes de ello sí obtuvo sí obtuvo un reconocimiento por parte del Estado en la cual en el cual se le reconoció como perseguida política y víctima de la última dictadura cívico-militar por su condición de género es una singular caracterización de la de la víctima y de la y de la figura de la subversión política en el contexto de la dictadura esta vez el Estado reconociendo la cuestión de la identidad de género es algo que ya había comenzado como mencionaba anteriormente con reconocer a las violaciones de izquierdas a las mujeres presas políticas detenidas y desaparecidas y que en el caso santafesino haciéndose eco de normativas locales el Estado provincial avanzó si se quiere no es un término que me gusta mucho pero bueno expandió el reconocimiento de su violencia en este caso dirigida a travestis y trans al menos durante la dictadura pero como yo les adelanté y no quisiera ser un tanto laberíntico pero como adelanté al principio este poder represivo y ciertamente desaparecedor como suele describirse no fue para el caso de travestis y trans exclusivo de la dictadura cívico-militar sino que es anterior y posterior es decir en contextos de democracia liberal la ciudadanía democrática el llamado destape de los años 80 y hasta tanto más lo sabemos y el propio activismo travestis trans lo ha enfatizado tempranamente y los homosexuales también en los 80 era fundamentalmente podríamos describir hoy como una democracia heterocentrada por decirlo por decirlo elegantemente no era para todos o al menos no para ellos y no solo ellos me parece muy importante porque términos muy muy arraigados para pensar las transformaciones históricas la movilización social como apertura democrática adquieren otros matices cuando descentramos el sujeto de referencia que suele ser un sujeto ya lo sabemos también me parece ¿no? perdón que lo de por supuesto masculino heterosexual blanco urbano cuando descentramos ese sujeto que en el mejor de las historiografías progresistas tal vez es el sector trabajador bueno aquí aparecen otros 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 matices si se quiere o se nos deshacen varios varios de los de los cortes periodizantes con los que solemos pensar las democracias y la y la lo que cuenta como política hecha esta pequeña presentación de de Marinha esta es una de las últimas fotos que les fueron tomadas en la Casa Trans de Santa Fe quería comentarles que en 2018 iniciamos junto a compañeras travestis como Alejandra Ironisi activistas técnicas como Florencia Palacios y compañeras docentes un proyecto de memorias que se llamaba memorias del montaje y que tenía por objetivo si se quiere una doble operación por un lado el registro de memorias audiovisuales el registro de memorias audiovisuales fílmicas a personas que hayan vivenciado su sexualidad en la historia reciente Santa Fecina entendiendo por historia reciente al menos la vivida la historia vivida la de los últimos porque es un término muy discutido la historia presente o historia reciente la de al menos los últimos 40 años y por otro lado como segunda operación un trabajo de archivo en el cual nos abocamos a recuperar archivos vinculados al activismo homosexual y feminista y de mujeres que tuvo lugar en la región sobre todo en los años 80 y 90 ese acervo está digitalizado está en la página que mencionaba Martín que es memorias sexodisidentes y parte de estos registros audiovisuales ya están disponibles también en esa página van a subirse otros otros que aún faltan y que ya han sido editados y uno de ellos es el de Marina Marina en 2018 nos contacta para precisamente si se quiere requerirnos participar del proyecto estaba al tanto de la iniciativa porque estaba cerca a someterse a una cirugía vinculada a cuestiones de salud que debía atender y el riesgo de su vida era un hecho y por lo tanto no sabía qué iba a suceder después de esa cirugía y entonces nos pidió especialmente que le visitáramos para que tenga lugar este registro de memoria que tiene y acá quiero introducir un tópico que me parece muy importante tiene diferentes aristas por un lado se produce a través de una interacción muy especial que es la de la entrevista es una entrevista es un guión básico de entrevista con la persona entrevistada en este caso Marina nuestros objetivos tienen que ver con si se quiere una historia de vida que está vinculada a una historia más amplia y que trata y que tratamos de rastrear a ciertos modos en los que se vivenciaron la sexualidad y géneros no normativos en las últimas décadas pero también está entrelazada por una negociación que es inherente al trabajo de la entrevista que es la construcción del propio relato de vida el relato de vida de la persona que literalmente se expone ante el ojo de la cámara un ojo que por supuesto lo sabemos no es neutral un ojo regulador en sí mismo que asienta cierta pose ante la cámara y que es un modo como todos los modos de narrar una memoria parcial fragmentario posible acotado enmarcado literalmente enmarcado visualmente enmarcado y en este en esta doble en esta doble circulación de un trabajo de memorias y de relato de vida es que contamos con la narrativa de memoria de marina en la cual ella se valió visitamos su hogar se valió de un álbum un álbum fotográfico que trajo para si se quiere organizar su 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 relato su su relato el relato biográfico que nos quería presentar que quería testificar a través de la cámara en tanto cultora de ese relato y cultora de lo decible acerca de su vida y de su presentación y de lo audible yo enfatizo estas cuestiones porque a veces me parece que pasan demasiado rápido y son si se quiere intermitencias o renegociaciones que que tienen lugar en la interacción de la entrevista que cuenta como decible ese negocio en nuestras expectativas pero también ese momento muy personal y también delicado de organizar un relato de vida a veces tocar eventos considerados y vividos como traumáticos con independencia de lo que diga el Estado y me parece que esto entraña habilidades para dar respuestas como diría en una reapropiación extrañamente distorsionada que hago de Donna Haraway que no es solamente ético-política en el sentido de una gran ética o una política con la que encarar el proyecto del trabajo de memorias sino que se activa en esa propia interacción y tal vez tiene lugar y solo lugar en esa propia interacción en la que se constituye en este caso la persona es objeto de la cámara y a través de la cual comienza a volver decible su relato de vida y quienes montamos esa escenificación perdón no quiero extenderme mucho pero me parece que es un punto sobre el que hay que discutir nuestro proyecto se llamaba ya finalizó funcionó entre 2000 2017 y 2019 le llamamos memorias sexodisidentes luego de algunos debates que tuvimos podrían ser memorias LGBT podrían ser no son memorias exclusivamente trans porque no entrevistamos solamente a personas que se perciben como trans sino también a maricas a lesbianas y acabamos por valga la connotación por llamarle sexodisidentes porque nos interesaba mucho enfatizar el carácter sexual de estas memorias la tonalidad sexual de estas memorias en contraposición a toda una traición reciente pero traición al fin de construcción de memorias que leíamos del pasado reciente y de un pasado reciente traumático marcado por la última dictadura que entendíamos era excesivamente heterocentrado en efecto heteronormativo y podíamos arriesgar lo mismo de la historiografía de los trabajos historiográficos aun cuando habían avanzado de modo creciente en perspectivas en enfoques de género permanecía un subtexto heterosexual que a través del trabajo de memoria nos interesaba por lo menos desmarcarnos no hacer una tarea no abocarnos a una empresa superadora no era tanto ese objetivo pero sí desmarcarnos de ese tipo de operaciones abrir un espacio si se quiera alternativo diferente para como decía anteriormente hacer decible volver recordable volver recordables ciertas cuestiones vinculadas a la sexualidad y al género que tal vez ciertas instituciones del saber consideran no relevantes o asuntos todavía íntimos o que no se ajustan del todo y esto es muy importante a la heterocronía por utilizar un término que trabajó mucho Jack Albertson la heterocronía que también moldea los modos de pensar la temporalidad los modos de pensar la vivencia del cuerpo a través del tiempo esto se hace y se deshace en los trabajos de memoria yo aquí hago un breve paréntesis y me ha pasado que me han escrito colegas historiadores preguntándome por mejores precisiones acerca por ejemplo de entrevistas como la de Marina y claro ese tipo de inquietudes responde a inquietudes de índole historiográfica y no tanto la propia temporalidad que se hable en el relato de vida y a la propia temporalidad de las memorias donde los eventos pueden ir y volver organizan si se quiere sus propios términos por decirlo de algún modo esto me parece un aspecto muy importante a remarcar y ahora voy a tratar un poco de ser más acelerado de hecha esta breve introducción porque no me gustaría usar del tiempo expositivo como les decía en esta ocasión Marina nos trajo un álbum de fotos personales y escogió alguna de ellas que decidió para organizar su narrativa de memoria acá empieza el título la fotografía de Marina ella comenzó presentándonos una foto muy singular una foto que valoraba muchísimo y se trataba de una fotografía de su juventud que atesoraba nos decía porque bueno en un contexto de pobreza estructural no era fácil hacerse de una cámara fotográfica y no era fácil de contar con fotografías tanto de las infancias como de las juventudes entonces ella era una de las fotografías que atesoraba con mucho afecto porque era un registro de un momento muy importante para su vida para su propia trayectoria biográfica y palabras más palabras menos Marina nos contaba que esa imagen capturaba la instancia de su transición de género en un momento muy particular en el que consideraba que su belleza estaba en auge podríamos decirlo y que le gustaba mucho recordarla si querés podés ponerla Martín aquí está la fotografía de Marina es una fotografía de los años 70 de rostro de retrato y Marina como les decía enfatizaba esa instancia de afirmación de género la transición en curso que estaba llevando por aquella época tocar esa imagen era activar una instancia de interacción sensorial de reminiscencia que es muy personal en el sentido de exteriorizar la intimidad y contarnos porque es muy importante esta fotografía para ella e incluso la precariedad de la misma la precariedad en el sentido de no disponer de registros visuales del propio trayecto de vida y en efecto una de las pocas fotos con las que cuenta de aquellos momentos de su vida y si se quiere en un sentido colectivo también la exteriorización de esta imagen tiene un carácter colectivo en el sentido que nos dice nos cuenta algo de los mecanismos o si se quiere de las tecnologías de afirmación del género disponibles para la época que sabemos que han ido variando y de modo decisivo en los años 80 al menos en Argentina esta foto es un tanto antes de los años 70 ese gesto de selección del álbum personal para el registro fílmico era este mismo un gesto afectivo una interacción afectiva que se dirigía a un público imaginario y a la vez difuso incontenible en el sentido que es un público para la posteridad en la que bueno Marina pone y sugiere poner a circular a viajar esta imagen que cede en esta entrevista audiovisual donde nos la enseña pero la fotografía de Marina no era la captura de cualquier instante de esa juventud la fotografía de Marina y tal vez un primer indicio que puedan notar en la misma es su torso desnudo había sido tomada en una comisaría había sido producto de una detención policial por parte de un aparato estatal facultado para ejercer la llamada y conocida violencia legítima una violencia en nombre literalmente de la moralidad esa imagen como archivo testificaba la violencia arbitraria selectiva inconstitucional que el poder policial dirigía hacia través de trans prostitutas antes durante y después de la última dictadura cívico-militar soy muy reiterativo con esto porque me parece muy importante era una fotografía tomada desde si se quiere un consentimiento gris porque era ciertamente una fotografía obligatoria propia de los protocolos de detención y de privación de la libertad y probablemente haya sido consecuencia de no haber cedido al régimen de coimas que la policía establecía para habilitar las zonas rojas de la ciudad una lucha de la que posteriormente Marina fue protagonista este registro de privación de su libertad permaneció archivado durante décadas en la dependencia de moralidad de la provincia de Santa Fe una dependencia que es muy particular porque no todas las regiones provinciales de Argentina contaron con este tipo de espacios pero Santa Fe la tenía y si se quiere por sus propios lazos personales Marina siempre recordó esta fotografía como una de las pocas con las que se contaba de su juventud y tiempo después décadas después ya inmersa como activista y luchando por la derogación de ese poder de policía que habilitaba este tipo de detenciones de privaciones de la libertad y también de torturas que no insistían en ese aspecto Marina por sus propios lazos personales pudo hacerse la foto de una foto tomada en buena medida de modo clandestino y ahora reapropiada también de modo de modo de modo de modo de modo clandestino a mí me parece cuando yo me encontré con esta foto me pregunté y me en su momento y lo sigo haciendo al día de hoy varias cuestiones y que me gustaría me gustaría me gustaría me gustaría marcar por un lado el registro como insisto testificaba la violencia policial de la que eran sujetas de aprehensión y de racias travestis y trans pero al mismo tiempo se hace presente en la captura fotográfica un momento de presentación como travesti como trans la fotografía y hacernos referentes de la mirada de Marina en la fotografía nos invita en cierto modo a pensar esa instancia en la cual la toma de la fotografía también en un momento de afirmación subjetiva y eso tiene que ver con el poder visual de la fotografía en nuestra cultura moderna ciertamente y sobre todo el retrato era la posibilidad también de afirmarse subjetivamente por lo tanto esta foto como incluso la propia Marina lo ha dicho también tiene un contenido de pose de pose de presentación de su identidad de su identidad de género aún en un contexto represivo bajo condiciones no elegidas no elegidas como en la aprehensión de la libertad ese instante ese instante que es ciertamente efímero que es el de la toma de una fotografía que es el del flash que captura el rostro es también un momento habilitado si se quiere de micro resistencia y que persistió en esa materialización de la imagen es algo que Marina tuvo presente y por eso se encargó en vida de recuperar la fotografía a mí me parece y como les decía hace un momento cuando yo conocí este archivo de Marina este álbum personal de Marina que decidió mostrarnos y hacerlo público yo inmediatamente en su momento lo pensé y aún lo sigo pensando leí la materialización si se quiere visual de un entramado de violencias que a mí me gusta pensar como necropolíticas de género un engranaje necropolítico de género y por supuesto que estoy pensando y estoy muy influenciado por por Bembe pero no solo por Bembe también por Foucault por Berlán y por necropolítica de género me estoy refiriendo fundamentalmente a una administración lenta de la muerte una muerte lenta si se quiere pero no tanto la administración de la muerte de un excedente de humanidad como por ejemplo sugiere el propio Bembe no tanto en ese sentido que incluso me recuerda me parece que tiene unas reminiscencias marxistas ese término no tanto eso sino más bien una administración técnica de la muerte sobre un cuerpo trans que históricamente estuvo caracterizado por operaciones de intrahumanización por decirlo en los términos de PJ Di Pietro una cadena de violencias que tienen por doble desenlace la muerte letal de la persona en este caso y si atendemos a una temporalidad histórica más amplia un exterminio que a mí me parece que sí que hay que decirlo con todas las letras un exterminio que aún sin ánimos de entrar en tecnicismos jurídicos que pueden dar lugar a otros debates puede ser leído como el genocidio de una comunidad en este caso trans o travesti tal como el propio movimiento de disidencia de género se encuentra discutando en los últimos años denunciando un genocidio histórico de la propia comunidad las necropolíticas de género aquí pueden leerse o al menos a mí me gusta pensar en estos términos como la doble cara la doble faz si se quiere la doble faz de las serpenteantes biopolíticas afirmativas hoy sabemos modernas hoy las sabemos como coloniales de la diferencia sexual con su función reguladora sobre dos carnes sexuadas consideradas inconmesurables y en una aprehensión no sé si se quiere coherencia teleológica entre sexo género deseo ampliamente hemos discutido y leído los trabajos de Butler de Lauretti de Jaraguay de Preciado más recientemente de María Lugones y con quienes estoy por supuesto en deuda cuando recuerdo este tipo de cuestión recientemente aunque sin sorprendernos el propio activismo trans y travesti elaboró categorías políticas para interceptar esta cadena de violencias si se quiere inspirándose una vez más en los marcos de protestas de los feminismos tanto el término como de travesticidio como transvengidio fueron transposiciones críticas elaboradas a partir de la noción feminista de femicidio pero esta vez focalizada en las vidas trans caracterizadas o subrayadas por su exponencial precariedad vulnerabilidad desigualdad de oportunidades y esa cercanía esa proximidad a la muerte letal a la muerte perdón y mejor dicho y por esto enfatizo en la administración técnica de la muerte esa cercanía a la violencia letal a la violencia letal y temprana para el caso de las vidas trans en estas operaciones críticas transfemicidios y travesticidios enfatizaron en la violencia que implica afirmarse en el espacio público la violencia que implica afirmarse desde el coraje de ser mariposas por utilizar una frase muy extendida de lo van a ver 15 y en Argentina un momento especial de reconocimiento de estas violencias por parte del Estado tuvo lugar durante la judicialización del crimen del travesticidio de la activista Diana Zacayán el cual logró una sentencia en la cual se reconocía a un homicidio agravado por odio a la identidad de género con base a los marcos normativos penales que hay en Argentina y se reconoció el travesticidio de Diana sin embargo esa sentencia fue apelada en una segunda instancia y fue nuevamente desconocido el travesticidio por parte del Estado actualmente se encuentra en instancias de judicialización nuevamente la politización de muerte que no importan por revertir una frase de un libro que recomiendo mucho que es de Gabriel Kessler y Sandra Gayol tuvo un lugar y tiene un lugar muy importante en Argentina con la reapropiación opaca si se quiere de una efectividad caracterizada por el brillo que es la del orgullo la del 28 de junio una reapropiación crítica del 28 de junio esta vez como marcha contra los transfemicidios y transfemicidios es decir un momento en el cual por decirlo en breve no hay posibilidad en estas marchas críticas así lo planteaban de pensar un orgullo de sí cuando los transfemicidios y transfemicidios tienen lugar cuando los existenciarios trans por utilizar un término de Luana Berkins están signados insisto por la exponencial cercanía a la violencia letal y temprana no hay posibilidad de pensar un orgullo sin ese contexto sin esa opacidad por decirlo de algún modo y la opacidad tiene múltiples reminiscencias ya voy a volver sobre ella pero aquí aparece un primer punto y esa escena de la politización de la marcha contra los transfemicidios y transfemicidios también tuvo lugar con la relaboración de una nueva categoría que circula menos pero que me parece muy importante también emergida de los propios activismos travestis y trans que es la de travestisidio social y me parece una categoría muy importante no es analogable estrictamente con lo que yo pienso en términos de necropolítica de género pero es muy cercana es una hermana conceptual muy cercana por travestisidio social el activismo de disidencia de género quería enfatizar precisamente en un conjunto de operaciones como que podemos pensar de infrahumanización de las personas trans que explican sus condiciones de desigualdad de extrema torcedura en sus subjetividades y que derivan sí en un crimen en un travestisidio pero no necesariamente en una muerte letal sino en una muerte temprana que es producto y efecto de esa operación de infrahumanización de las corporalidades trans si en un primer momento la captura fotográfica de Marina podemos leerla como parte de las técnicas sexodisciplinarias o si se quiere heterosis normativas es un término que me parece muy elegante para describir la violencia policial permítame decirlo pero bueno puede leerse esa captura fotográfica como parte de las técnicas desplegadas en este caso por el poder policial que es característica y es inaugural en cierto modo de los fundamentos que caracterizaron a las construcciones de la de la patria de la seguridad nacional y del espacio público un segundo momento tiene lugar en ese guiño de microresistencia en el cual Marina posa posa también en la cámara posa y aprovecha la posibilidad de estar ante una cámara para dar cuenta de su afirmación de género aún en ese contexto de violencia no elegido es una pose de afirmación una vez más opaca en el contexto de una privación de la libertad pero de posibilidad de afirmación insisto subjetiva un asunto que el historiador Omar Hacha ha discutido también con la detención de con los registros de detenciones de personas consideradas invertidas amorales en los años 50 y de los que la prensa gráfica al menos la de Buenos Aires solía hacerse eco y reeditar las fotografías tomadas por el poder policial está claro el efecto o al menos en buena parte el efecto disciplinador de esa circulación de la imagen de la exposición de la imagen y del retrato de las personas detenidas pero en este segundo momento que yo quiero enfatizar estoy siendo bastante reiterativo Marina aprovechó para afirmar su género para afirmar su identidad de género Marina mira la cámara de modo forzado como podemos verlo y atestigua que estuvo allí en un centro de detención atestigua la violencia mortuoria de las vidas travestis y trans y al mismo tiempo parece decirnos sí estuve aquí privada de mi libertad pero también qué regia que soy también qué regia me siento no se trata de una especulación la propia Marina su relato de vida nos cuenta que durante años recordó esa imagen y por eso se encargó de recuperarla y volverla parte de su álbum personal de fotografías personales ese álbum construido de sentimientos de momentos encomiables y también sabemos ahora de situaciones forzadas fue abierto por Marina para una tercera aparición de su imagen y es la que nos convoca el paso de la imagen analógica a su digitalización para el archivo para la entrevista audiovisual que le realizamos y una instancia si se quiere de extimidad por utilizar un término que entusiasma a Sibilia y que podría caracterizar a los recientes y renovados archivos queer del presente latinoamericano que arrastra en el resplandor de un flash violento y en su posterior apropiación autobiográfica y en su pixelación en su tercer momento de pixelación de la imagen arrastra la doble condición de visibilidad y de opacidad que caracterizan las formas de aparición del cuerpo trans en las etéticas políticas recientes esto es algo que por ejemplo el crítico cultural Eric Stanley también ha trabajado en el contexto norteamericano me refiero al trabajo de construcción de memorias y de acervos de archivos cuyas necesarias operaciones de segmentación significación clasificación han sabido hacer frente a la necesidad de hacernos responsables de esas imágenes mediante las cuales a veces archivos considerados íntimos o que en su momento fueron resguardados como íntimos son ahora expuestos son ahora exhibidos son vueltos archivos piezas de museo libros bolsas de viajes documentos placas de instagram documentales quiero decir formas de aparición formas de aparición formas de aparición por tanto de visibilidad pero que la propia materialidad del archivo tiene una opacidad de la que me estoy haciendo contando la fotografía de marica la fotografía de marina y de muchas maricas podemos agregar también aquí radica el último aspecto que quiero traer a esta presentación y es la de los archivos queer para mí en cierto modo es una provocación hablar de archivos queer tales archivos incluida las recientes y muy entusiasmantes opciones de expandir lo que cuenta como archivo es el caso de los archivos vinculados a los sentimientos que plantean escenificaciones materialidades y reconstrucciones específicas para pensar un archivo de sentimientos pero que aún así constituyen operaciones de selección de plus de sentidos acerca de la huella de la historia de lo que merece ser recordado y de lo que puede ser recordado queerizar un archivo para mí no es tanto o tan solo volcarse a la tarea de la reconstrucción de una historia y una memoria propia que siempre va a ser fragmentaria parcial pero situada en esa ruidosa traducibilidad de queer a queer que en otros términos tiene mucho que ver con las epistemologías y los y los esquemas los esquemas de pensamientos que que se hacen pesar desde el norte global y polucionan podríamos decir y tomemos la polución como querramos hoy hablamos de contagio del inicio del norte hacia los ures y cuando me refiero a los archivos queer no persigo tampoco una denominación paraguas una categoría esponja que evite las sinosas modalidades de dar cuenta de la historicidad de la sexualidad y el género no normativo archivos queer para mí mantienen una inestabilidad constitutiva que tal vez no es incluso un dominio exclusivo de los archivos queer de este tipo de acervos y es una inestabilidad otorgada por el propio tiempo histórico que otorga cierta significación nuestra propia conciencia histórica que otorga cierta significación a lo que puede contar como archivo en nuestra hora en nuestro presente inmediato que no lo verán con anterioridad y lo sabemos por las historiografías masculinistas heterocentradas lo sabemos en profundidad y quizás tal vez no sean relevantes en la posteridad y esa inestabilidad constitutiva de los archivos es para mí lo propio de un archivo queer y esta operación de curiización en el sentido de deconstrucción de reapropiación de corrosión de hacernos del brillo los archivos de fiestas y carnavales me encantan pero también de la oposidad de los contextos de producción de esos archivos es lo que veo en la fotografía de María volvernos referentes de su mirada es hacernos eco de una comunidad que le reclama que la atrae a la presencia y con ella un pasado doloroso pero en reivindicación una memoria subterránea por usar un término muy extendido de Pollack pero cuya politicidad auspicia espacio de Nostredat por decirlo con Mardin Guayar una Nostredat que reclama ahora esta imagen archivo como nuestra como propia y la reclama para activar demandas surgentes como las políticas de reparación que son parciales que son limitadas pero que son modos de hacernos responsables de un pasado y también hacer responsables y entablar mecanismos de exigibilidad ante la violencia del estado dirigida hacia nuestros cuerpos entregada a su digitalización y enlazada ahora mismo para hacer vista de las ventanas digitales la fotografía de Marina entabla una conectividad necroviviente que comenzó con un archivo clandestino producido de modo clandestino en un espacio represivo a través de un ojo de la cámara que hoy se encuentra en sucesiva reubicación relectura aparición gracias Marina por ayudarme a pensar las microresistencias cuyos vestigios no nos autorizan como rescatantes o descubridores de un pasado que ha sido borrado o oculto no tanto eso pero sí responsables y co-creadores de una visibilidad táctica del cultivo de una herencia tan propia de los archivos no tanto el archivo de un cuerpo sexuado como la testificación misma de las necropolíticas del género ante las que necesitamos otra vez por hacer una distorsión travesti de Jaraguay habilidades para responder a esas técnicas de dar la muerte y sobre la cual me parece que los archivos pueden y nos están ayudando mucho en la construcción de una nostredad capaces de aburrar mejores modos de morir y de sanar hasta acá mi presentación muchas gracias bueno gracias Emma por compartir tu laboratorio de pensamiento tu tu laboratorio de pensamiento activista también me parece y todo tu compromiso ético político yo pensé un par de preguntas disparadoras para iniciar el conversatorio propiamente dicho acá la cámara de Elena seguro que también va a querer meter la cuchara y solo de nuevo como para romper el hielo y seguir conversando seguir hilando desde lo que nos planteabas te quería hacer una pregunta un poco larga tengo tres pero bueno voy a empezar por alguna un poco larga pero podés responder lo que lo que te dispare la primera es vos nos decías que la foto de Marina la que recién veíamos es un gesto y decías es el gesto de selección del álbum personal para el registro fílmico y es un gesto afectivo es más decías hay una interacción afectiva que se dirige a un público imaginario y en ese sentido decías algo reinteresante también hay una repropiación subversiva un desplazamiento del aparato de captura represivo a la construcción de su propia biografía además de recuperación clandestina de la foto y te quería preguntar lo siguiente vos en la foto identificás como dos capas dos aspectos superpuestos un gesto afectivo y al mismo tiempo un testimonio de la violencia travesticida del genocidio poblacional que vos después me gustaría que nos cuentes un poco más qué estás pensando por necropolítica de género pero me quería tener como en el gesto afectivo qué gesto afectivo estás leyendo ahí en términos de la construcción identitaria de la producción biográfica qué afectos vos pensás que están ahí involucrados o releyendo uno de los textos que nos sugerías cuál es la gramática visual de la foto o si nos pusiéramos un poco más de la escena qué ves ahí vos como una imagen tiempo un tiempo de la imagen en la construcción de la propia biografía de biografía de Marina o la heterobiografía de Marina bueno quizás es demasiado son muchas preguntas pero era un poco para calentar la atmósfera y seguir conversando bueno voy a ir respondiendo creo que alguien escribió algo por ahí en el chat pero bueno voy a este punto sí yo en la fotografía de Marina enfatizo la doble por un lado la 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 doble condición de captura de la imagen en la cual el propio tiempo de captura de la imagen habilitó una micro resistencia que yo leo en términos afirmativos y por supuesto esa si se quiere la propia habilitó una temporalidad para subvertir el disciplinamiento en el cual se debe contextualizar la la toma de la fotografía en el marco de la privación de su libertad por su identidad de género es decir por considerar un cuerpo indecente para el espacio público y de escándalo moral para el espacio público en los términos que el Estado manejaba hasta hace 10 años estos códigos se derogaron en 2010 no estamos hablando del siglo 19 y me gustaría marcar algo que también aprendí con este archivo de Marina que lo elegí porque ella optó a hacerlo público y por eso insiste dirigirse a una comunidad imaginada y otra que le excede que le excede porque la imagen al digitalizarse y circular entra en una posteridad que le excede y acá y conozco archivos parecidos pero que no de personas que han optado por mantenerlos en su conozco archivos parecidos pero no es el caso de Marina ella lo 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 se hizo de un ejercicio de un gesto de demostración y acá está la impronta afectiva a Marina le interesaba mucho un término que yo utilice testificar testificar la violencia de la que fue víctima que atravesó caridad de víctima y asimismo en esa misma posibilidad en esa misma condición de violencia la posibilidad que sabemos que existe siempre de resistir de resistir de resistir de afirmarse públicamente de afirmar su identidad de género y no quiero no quiero acá inaugurar la figura de heroína no es mi intención lo que a Marina le interesaba y se pensaba mucho ella como el grupo dentro del colectivo travesti trans como el grupo de las viejas lo que le interesaba al mostrar su foto y dirigirse a sus compañeras y compañeros era precisamente contarles y condensarlo a través de una imagen por lo que pasaron por lo que atravesaron en un temor por ser si se quiere expulsadas expulsadas del registro de no solo por los registros de las narraciones historiográficas del pasado sino por el registro sobre el cual los colectivos y las comunidades construyen sus propias sus propias memorias recientemente bajo nuevas normalidades del discurso trans que está profundamente focalizado en la afirmación de la identidad de género y también dar cuenta de y les invito a escuchar la entrevista que está disponible en YouTube dar cuenta de entramados comunitarios entre pares de ayuda entre pares en esos contextos de 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 privación de la libertad esta imagen nos cuenta también esto nos cuenta también esto perdemos mucho al desconocer y no haber vivido las experiencias de género de la época pero la imagen y por eso a Marina le gusta mucho en su cabello voluptuoso en sus cejas muy bien logradas da cuenta de muchos de los signos de codificación de de realización femenina que eran muy importantes para la época y que iban acompañados de otro tipo de otro tipo de prótesis que bueno en este caso el rostro no no da cuenta y de hecho el rostro el rostro y el desnudo sí da cuenta de parte de las violencias a las que eran expuestas de esta desnuda efectivamente espero con esto responderte un poco el gesto efectivo para mí en el caso de la mostración de su imagen en el momento de presentar su relato de vida es el de ella como una vieja con su foto vieja de joven maravillosa pero que le tocó ser joven en un contexto muy duro y que se dirige a las nuevas generaciones Marina de pensado lo pensaba en esa temporalidad y de hecho coincido mucho con eso no sé si te respondo algo de lo que me preguntabas Elena no sé si querés hacer alguna intervención sí gracias Martín aún nos queda mucho rato entonces estoy convencida de que vamos a poder disfrutar aún de platicar a pesar de los limitantes del tú con Emma pero hay una pregunta de alguien del público Lili que dice de alguna manera para mí Emma ya acabas de responder a través de tu reacción al comentario de Martín pero a lo mejor en particular puedes ahondar un poquito más en lo que dice esta compa que dice si se pueden identificar diferencias entre microresistencias y furia feminista furia o furia a ver no sé si habrá querido referirse por furia travesti que me parece una parte del de las sí de las de las gramáticas políticas del activismo travesti trans más que furia feminista por lo menos por lo que conozco no no son dos yo diría esto lo diría en estos términos cuando yo hablo de microresistencias y otorgo un diminutivo es porque al menos soy de quienes están interesadas en detectar y atender múltiples espacios a través de los cuales es posible resistir y que tal vez suelen ser despreciados no atendibles por el peso el peso de ciertas tradiciones de teoría de teoría política que han puesto la resistencia y han anclado la resistencia en relatos de grandes épicas relatos salvacionistas momentos de llegada a una revolución donde tiene lugar la resistencia o han condensado los términos de resistencia en un marcador de distinción ya sabemos por la crítica feminista históricamente ha estado anclado en la diferenciación de clase en la figura del obrero puede ser el de mujer pueden ser varios me parece que están dispersos ninguno es totalmente puro ninguno es totalmente auténtico todos son interseccionales podemos optar por optar y es hasta parcialidad por cómo precipitar políticamente nuestro cuerpo en Marina lo decía como travesti y creo que en este caso las microresistencias tienen en parte para el caso de las travestis y trans no tengo ninguna duda en el mismo ejercicio de afirmarse como travestis en el espacio público lo Ana yo lo mencionaba al principio en una famosa cita lo pensaba como el coraje de ser mariposas lo digo porque recuerdo muy bien la entrevista en la cual ella explica esta frase y tiene mucho que ver con esto y la furia travesti me gusta mucho yo por lo menos es lo que conozco más que furia feminista la furia travesti reivindicada muchísimo por el activismo travesti me parece un ejercicio de microresistencia me gusta me entusiasma muchísimo por por esta cuestión por un lado la furia travesti en sí misma como ya nombrarla y ponerle un nombre es un modo de organizar la furia es un modo de organizar el descontento es un modo de buscar organizarse ante un contexto de tremendas vulnerabilidades opresiones desigualdades y a veces realmente burlas en la cara no solo por la connivencia social sino también por estados incluso por estados con una institucionalidad de carácter desarrollista y con cierto desarrollismo de género por decirlo de algún modo con instituciones que en principio se esperaría podrían atender alguna de las demandas que no se pueden resolver tan sencillamente del colectivo travesti la furia travesti en sí misma ya es una resistencia organizada y a mí me me llama poderosamente la atención la furia travesti porque también ella misma al poner énfasis en la furia pone énfasis en una emoción podríamos decir una emoción un tanto violenta una emoción que que puede ser politizable y que aquí es la forma de politización y esto tiene mucho que ver con si siquiera para mí contrasta muchísimo con los modos convencionales y tradicionales con los que se piensa la política la respetabilidad política la propia regulación escénica de lo que implica participar políticamente o comprometerse políticamente de la furia travesti y de hecho está escrita en múltiples conflictos en estos términos barre contra esa institucionalización esa esa contra oficinas vacías faltas de presupuestos connivencia social con los travestis y transfemicidios una connivencia social que afecta a muchos movimientos que se consideran de izquierdas o progresistas incluso una connivencia que hay que recalcarla la furia travesti se levantan de eso y si es una micro resistencia pero no es la única no es el único modo de resistir pero es una es una y colectiva y no solo colectiva pero a responder porque por furia feminista conozco menos esa expresión pero podría ser que está bastante podría ser una hermana una hermana cercana sin duda si pensamos sí gracias bueno hay otra otro comentario aquí del público y otro de Eduardo Mateo que bien hola Edu pero antes voy a aprovechar yo mi estatus de coordinadora bueno una para me ha parecido muy interesante la la pregunta muy escueta pero bueno ciertamente muy inteligente también de Lili y lo que estaba pensando es que bueno efectivamente furia travesti como decías tú Emma y también pensando desde México furia trans esa sería como la expresión como más popularizada o de circulación más común sin embargo yo también entiendo o puedo entender otra lectura de la pregunta de Lili donde ella recurra a furia feminista no como una expresión en sentido estricto popularizada sino como una manera de ella expresar un clima afectivo que se ha intensificado mucho en México en Argentina en todo el continente que tiene que ver con un enojo feminista y en ese sentido voy a ser un poco odiosa Emma pero yo no vería la furia feminista como una hermana si agarramos el tropo de parentesco sino como no sé qué figura decirle pero la furia feminista para mí es un clima o una atmósfera afectiva que incluye otras furias de determinadas comunidades como puede ser la furia trans o la furia travesti o la furia inter o no pues lo vería como más así y me parece que nos lleva a un debate que a mí me está interesando un montón porque creo que es un debate que necesita más sofisticación que es lo que tiene que ver con el enojo feminista la furia feminista y el recurso a la violencia o sea yo creo que hay que como problematizar una discusión un poco pobre que es la violencia está bien o está mal y problematizar más a partir de la genealogía de la violencia históricamente como recurso para pues muchos grupos subalternos entonces bueno eso para para abonar a lo que decía Lili y a la respuesta de Emma y ya también aprovecho y bueno te digo que no no lo hemos hecho pero me parece como obvio felicitarte un montón Emma por la exposición brillante absolutamente yo no tenía el gusto de conocerte personalmente tampoco de haberte leído lo he empezado a hacer estos días por la generosidad que tuviste de compartirnos varios textos tuyos y no solamente tuyos otro gesto muy bonito me pareció muy bonito fue que nos compartiste textos de autores y autoras que yo tampoco conocía y que forman parte digamos como del trabajo que haces como el que decías sobre transopacidad de de Stanley Eric Stanley ¿no? Sí bueno entonces mil gracias por eso estuvimos a punto de conocernos porque creo que estuviste en México al menos una vez con Alba Ponsi con Sioban en en border ¿no? en este espacio coordinado por Eugenio Echeverría que creo que ahora por la pandemia creo no me citen pero creo que que está cerrado a lo mejor estoy mal pero pero bueno ese día recuerdo bien tuve un problema doméstico y no pude ir este entonces bueno tuvimos estuvimos a punto en esa ocasión yo estoy realmente entusiasmada me parece que es una muestra hoy de algo que es bien difícil que es hacer una buena combinatoria ahí entre o productiva por lo menos entre una elaboración teórica súper sofisticada este y luego aterrizarla como decimos en México en un estudio de caso en concreto y yo tengo dos preguntas comentarios una es muy poco sofisticada y muy burda pero tengo una gran curiosidad por saber qué relación material tienes con este archivo de Marina porque me ha sorprendido que la muestra fotográfica es muy escueta o sea te has te has limitado a tres imágenes entonces tengo curiosidad por saber qué relación material hay si hay algún impedimento por temas de derechos o es algún otro tipo de razón y luego la otra cosa que es un poquito para no ser tan burda un poquito más como provocadora creo teóricamente tiene que ver con algo con lo que cerrabas tu intervención este que es la idea de inestabilidad del archivo queer me ha encantado ese cierre tuyo y las consideraciones que hace sobre esa especie como de precariedad pero a la vez deseable del archivo queer eso me lleva a algo que decía Martín al principio de esta conversación que tiene que ver con intentar darle un poco de coherencia semiótica y sentido a lo que estamos haciendo desde el mes de marzo y eso me recuerda que en algún momento para la gente sobre todo que sea más constante en estos conversatorios casi mensuales en algún momento vamos a tener Martín y yo que dar la cara y explicar por qué en el título de las tres nociones que tenemos de literatura afectos y cuerpos pues decimos literatura y de repente viene Emma con cuestiones que tienen que ver con cultura visual o también otros colegas como Gonzalo Aguilar y su colega de Brasil Titán que hablaron también de una muestra muy sugerente fotográfica también alguien un colega Jairo el de Costa Rica habló de cine entonces en algún momento vamos a tener ahí que ser valientes conceptualmente y explicar por qué hacemos lo que hacemos entonces pero Martín me gustaba mucho como decía que de alguna manera este tipo de actividades académicas van tomando cuerpo y eso es muy bonito porque van tomando cuerpo en función de las personalidades de la gente que va interviniendo y que hacen una personalidad como colectiva y de una manera natural hemos ido derivando mucho hacia la discusión que tiene que ver con archivos entonces pensaba en algo la semana pasada Eduardo Matio hizo una intervención también brillante aprovecho también para felicitarle mucho por la generosidad y el tiempo porque sé que en el caso además de Eduardo por cuestiones administrativas no le sobra entonces pues que tenía que ver con archivo marica y yo el trabajo de Eduardo sí lo conocía un poquito más y hace tiempo bueno tampoco tanto pero hace unos cuantos meses leí un artículo de Matio en el que retoma el concepto de mapas afectivos y es un trabajo que está en sintonía con un trabajo también de una colega argentina que para mí es muy importante intelectualmente y políticamente que es Cecilia Macón y Cecilia también tiene otro artículo donde problematiza el uso el recurso teórico a la noción de archivo y bueno si soy capaz de hacer como una síntesis de cuáles son como las incomodidades tanto de Eduardo como de Cecilia creo que les parece que el archivo es como un tropo una figura que de una manera también natural dos cosas como que por un lado arrincona un poco hacia la sedimentación entonces precisamente sería contrario a esa idea de inestabilidad deseable que tú planteas Emma y por otro lado sobre todo en el caso de Cecilia cree que el archivo no habilita condiciones para la agencia para la acción no sé me parece que a veces son conversaciones a mí son conversaciones que me encantan pero yo misma me veo como muy friki en estas conversaciones porque digo pues hay mucha gente sobre todo desde el activismo y los movimientos sociales que dirán ¿qué importa? ¿qué importa utilizar archivo o utilizar mapa afectivo? pero para la gente que tenemos bueno y que creo que también es legítimo estar en otros frentes digo no todo el mundo puede estar todo el tiempo en la calle ni por Dios todo el mundo todo el tiempo en la academia entonces digamos que desde distintos frentes a mí sí son discusiones que me interesan porque creo que efectivamente como ya sabemos las palabras el lenguaje hace cosas entonces creo que los tropos como que nos orientan hacia determinados determinados mapas en nuestras investigaciones cartografías en nuestras investigaciones entonces bueno eso Emma que felicitarte mucho porque veo que hay muchos comentarios y queda media hora entonces creo que no voy a tener tanta hora oportunidad en este momento hoy de volver a intervenir yo entonces felicitarte muchísimo agradecerte muchísimo la generosidad por tu trabajo me has puesto a leerte a ti que me pareces absolutamente brillante y me has puesto a leer a otra banda también que me parece buenísima preguntarte por esta cosa de y qué onda con mostrar más o menos fotografías y luego bueno pues qué tan cómoda te sientes con la idea de archivo y o de mapa afectivo como como prefieren Eduardo y Cecilia muchas gracias por tus palabras y y sí que casi nos cruzamos los mejores recuerdos de Joan y Alba y el centro border sí sí que la la pasé muy bonita en ese en esa ocasión ojalá tenga oportunidad de volver a México que me que me gustó mucho a ver sí varias cuestiones la primera que mencionaste me parece pero muy importante y no quiero no es un latillo me parece súper importante el uso de la imagen yo he tenido diferentes momentos respecto a esto por ejemplo debo decirte que me he encontrado con investigaciones que utilizan fotografías no solo en Argentina también mucho en Brasil con colegas que admiro y quiero muchísimo a Brasil pero este debate lo he tenido de Brasil de España también de España de Guatemala también ¿qué quiero decir? para mí era un debate que había que darse y que veía que no estaba presente en las decisiones de escritura utilizar archivos de detenciones y represiones que provenían de contextos represivos es decir fotografías tomadas de manera forzada yo mostré una la de Marina la del rostro en una comisaría utilizarlas para diferentes proyectos de escrituras para dar cuenta de este tipo de violencias yo tenía una preocupación en el sentido de que ¿qué te autorizaba a vos en calidad en calidad de escribiente que te autoriza a mostrar y hacer pública una foto de una detención de una persona que tal vez está viva que ni sabes quién es que tal vez está muerta como sabes que le gustaría que sepan no solo que fue detenida por su expresión de género o identidad de género sino también hay que tener en cuenta que muchas de estas fotografías por ejemplo en contextos represivos incluían la violencia de despojarte desnudarte y efectivamente es una violencia muy fuerte para una persona trans espero explicarme en este en este sentido yo este tipo de ortes lo he tenido también me acuerdo con unos colegas de un colega de Colombia con un seminario que hicimos acá me parece que es una cuestión ética que no hay que escaparle no hay que esquivarle yo dudo vuelvo a la opacidad sobre que te autorice inmediatamente a volverte agente autorizado para andar exhibiendo fotografías sin el consentimiento de los sujetos de la imagen me parece una cuestión ética un segundo punto respecto a esto que lo aprendí y me convenció de modo más decisivo y que yo lo enfaticé en este bueno enfaticé pero lo mencioné en mi presentación si me gusta mucho más me gusta mucho más pensar esta apropiación del archivo de muchas imágenes producidas en cuanto a encierro como digo o de la vida privada íntima de muchas personas de maricas de travesti de trans de lesbianas hacerse ese archivo y reclamarlo como comunidad yo insistí lo pensé en términos de una nostredad del archivo haciendo un médico de una pensadora travesti que es Margarin Guayar una nostredad de ese archivo me parece que ahí sí hay una decisión y resolución ética que le otorga que le da legitimidad al uso y puesta en circulación de esas imágenes porque me parece que es algo que tan tan a la ligera no puede pasar y y bueno ese es un primer punto la apropiación es un reclamo como comunidad y en el caso de la fotografía que yo elegí particularmente es producto de la entrevista audiovisual que le hicimos a Marina y donde ella trae su álbum de fotografías y no me parece un detalle menor que no nos enseña todo el álbum sino que ella elige elige unas fotos y son las que nos muestra y entre ellas la primera es esta la de su juventud trans la única que conservaba que era el producto de una detención y y es por eso que yo la estoy usando en el marco de que haciendo siendo uno tan solo uno 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 de los que podría hacerse eco de esa deriva que abrió al poner a circular a viajar una imagen que tenía en su álbum personal que era esta era la de una detención y hacer mi lectura mi interpretación espero responderte en este punto con estas dos cuestiones respecto por un lado no es que tengo reparos en mostrar fotografías pero sí creo que existe el cuidado y me consta de conflictos al respecto existe me parece que tenemos que tener el cuidado de de cómo autorizarnos para hacer visible este tipo de archivos a veces de la vida privada y sí me parece muy legítima la la apropiación como colectivo como comunidad que le reclama porque y es verdad y lo sabemos muy bien las familias de sangre muchas veces no no son necesariamente el parentesco así que me parece como muy interesante ese punto yo lo otro que quería mencionar cuando cuando te escuchabas que me parece me parece entusiasmante lo de lo de pensar esta atmósfera feminista me gusta me gusta mucho pero tengo que reconocer que hay conflictos hay conflictos hay hay conflictos hay disputas hay disputas por como diría Teresa de la excentricidad del sujeto político del feminismo hay disputas y sabemos muy bien que hay feministas que consideran que las afectas deben ser aparte feministas que no quieren saber nada con las trans con las travestis mucho menos con las maricas que parece que destino es biología para las maricas biología es destino para las maricas y entonces no puedo eludir ese aspecto lo que sí esto me recordaba mucho a dos también serían como debates para largo y tendido y son un tanto espinosos pero bueno la furia travesti o la furia feminista tiene una reminiscencia de herencia herencia marxista del momento de toma de conciencia y me parece que podemos pedirlo un poquito más podemos pensarlo un poquito más por eso me gusta mucho pensar en términos de cuerpo o de corporalidad los activismos de disidencia sexual y de género yo es a riesgo incluso a riesgo a incluir a los feminismos cuando me refiero a esto están caracterizados por ese desplazamiento crítico político del cuerpo al lugar que fue asignado por las biopolíticas de la diferencia sexual pues llámenle matrice heterosexual como mejor les quede cómodo entonces me parece que ahí me parece que podemos pedir algo pensar la corporalidad y el hacernos cuerpo distanciarnos de esa herencia marxista que a la vez es muy moderna ilustrante de toma de conciencia de conciencia y ahí creo que los afectos juegan un papel muy interesante de conjugación de encuentro no los únicos yo no pongo los grandes destellos nada me gusta que se habiliten varias opciones a la vez y si son conflictivos mejor pero me parece posible y el tropo del archivo es una opción a mi modo de ver muy importante es cierto que un archivo sedimenta sedimenta sentidos sedimenta sentidos porque es la propia condición de posibilidad de constitución de un archivo pero hay más de cierta cierta temporalidad o de urgencia en el sentido de que hay archivos que tal vez incluso hay muchas materialidades para pensar la sexualidad y el género hoy en día que nuestra propia conciencia histórica no nos está permitiendo dimensionar y capturar como archivos y que lo serán posteriormente es decir hay una inestabilidad en el archivo y entonces no le temo a ese cierre de sentido y tanto los archivos como las memorias tienen una politicidad increíble pero increíble en la reescritura y reelaboración de los pasados y por lo tanto de un presente cargado de ese pasado un presente conflictivo y y las memorias también yo creo mucho de eso Mario Ruffer de México ¿no? lo enviamos de Córdoba a México tengo entendido ha insistido no en este ámbito pero ha insistido en la politicidad de las memorias me parece un punto muy importante él lo hizo en otros contextos pero me parece un punto muy importante y sobre todo esa capacidad disruptiva de las memorias para porque para retornar en un sentido casi espectral muchas cuestiones a veces preferimos no mirar no ver a veces quedan fuera del marco quedan fuera del campo son bastantes incómodas no es la condición de la memoria ni una memoria se debe de ver a ese carácter abrasivo pero lo tienen muchas memorias lo tienen bueno espero responder un poco eso bueno Emma creo hay como muchos comentarios además de los que yo preparé pero yo quería agregar una cosa necesito un segundo un segundo no hay problema bueno aprovecho este momento para hacer una tanda publicitaria e invitarles a todos quienes nos están viendo al próximo encuentro de este ciclo que organizamos con la camarada de Elena que va a tener lugar el jueves 2 de septiembre al mismo horario 11 am Ciudad de México 13 horas Argentina 10 horas Guatemala 13 horas Brasil esta cosa cosmopolita del sur o sudamericana y el jueves 2 de septiembre vamos a tener el honor de de nuevo seguir pensando en estos ejes con Nico Cuello con Nicolás Cuello la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires en una conferencia que se llama un conversatorio como ser gay la ironía queer como una pedagogía crítica en la obra de Roberto Jauregui que es uno de activistas disidentes porteños fundamentales en la historia reciente así que vuelvo a repetir entonces sería nuestro séptimo encuentro jueves 2 de septiembre 11 horas México vamos a tener que volver y volví verincuentes verincuentes de la virtualidad no por favor tenemos cuerpo a pesar de que esto es codificado Emma yo quería aprovechar para decir una sola cosa como del lugar de denunciación desde donde construís lo que recién Elena decía la gran sofisticación conceptual que yo creo que también es un aparato una máquina activista y militante digamos que parte de la sofisticación conceptual siempre conociéndote leyéndote charlando con vos parte de tu sofisticación conceptual es activista en este doble juez esta zona híbrida que suele ser incómoda entre activismo y academia el activismo también vuelve más sofisticado tu aparato conceptual eso me parece interesante de recalcar y dicho esto quiero hacerte dos comentarios uno del Juan Burgos de la amiga Juan Burgos colega uno del Eumatio y si da tiempo yo me gustaría también hacerte otra indicación pero Juan dice es increíble la vida de Marina gracias por compartir reflexiono acerca de la interseccionalidad que por sí ya les atraviesa a las personas trans y como pareciera se vuelve mucho más peligroso volverse activista donde su identidad se vuelve pública si querés también te leo el Eumatio y hacemos un doble tándem el Eumatio decía Emma quería volver sobre el 2010 el peso si se quiere fundacional que se le da al matrimonio igualitario en Argentina me recordas que ese acontecimiento coincidió también con la fecha del asesinato de la Pepa Gaitán el gordo Gaitán la verdad que para quienes no conozcan el contexto de hecho es cordobés es un caso que fue paradigmático en la historia del activismo LGTB disidente en Argentina porque es un caso de lesbosillo yo de hecho participé como activista en ese momento que fue una cosa trágica sin duda y lo que preguntaba el Edo era ¿qué trabajo sobre el archivo crees que hay que hacer para que ciertas conquistas jurídicas no necesariamente deseables opaquen esas violencias con las que conviven y que todavía persisten como vos dijiste ¿estás Emma? ¿te perdimos? un segundo no hay problema acá estamos bueno es así es así la virtualidad a gente que se le pasa hacemos lo que podemos bueno un saludo a Córdoba que por supuesto quiero mucho y toda esta gente preciosa que has mencionado como Juan y Eduardo me parece re importante lo que mencionó Juan y no quiero pasarlo por alto hacerse activista politizarse desde ciertos términos en este caso como travesti como maricas como trans tiene sus riesgos tiene sus consecuencias específicamente el activismo travesti y trans claro que tiene sus consecuencias esto ha sido denunciado por las propias travestis y trans recuerdo recuerdo ahora mismo las palabras de Claudia Pia Baudaraco una importante referente travesti para Argentina que era en cierto modo la la recuerdo denunciando la condena a la soledad por toda una temporalidad un tiempo material entregado a la causa un poco lo atribuía a eso y a ponerse como como trans pero en un segundo tiempo tiene que ver con muchísimas peligrosidades y por caso estábamos hablando de lo que fue en su momento las luchas contra la descriminalización de las personas por su expresión y identidad de género eso no significa que el aparto represivo y la organización de lo criminal haya terminado se reorganizó pero eso expuso muchísimo a las personas trans y a las trabajadoras sexuales también el caso del crimen en Santa Fe de Sandra Cabrera la trabajadora sexual también se enmarca en este contexto y yo lo que quería mencionar por eso me parece importante el comentario es que esta cuestión el riesgo de esta exhibición como activista de lo que implica exponerte como activista ha sido muy importante para explicar un argumento muy importante para explicar el odio en los crímenes de odio tanto en el caso por ejemplo de Diana Zacayán la sentencia que fue desestimada lo considera este aspecto y uno más reciente el caso el crimen también el transfemicidio de Vicky Hernández que en Honduras que sentó por parte de un sentó un presidente internacional muy importante recientemente por la corte interamericana de derechos humanos también enfatiza en este aspecto que no es menor tal vez ha habido algunas variaciones pero no es menor esa exposición es un costo que existe real y que te aproxima a la violencia letal y Eduardo me puedes repartir la pregunta de Eduardo porque se refería al al lesbicidio de Pepa Gaitán y que también tuvo lugar en el contexto de y no fue el único crimen también y ahora no va a seguir el nombre hubo un crimen en un homosexual que estaba por casarse Octavio no es Octavio Romero también tuvo lugar y fue menos conocido no adquirió politización no se volvió una muerte que importa en su momento esto para mí y hace poco como se cumplieron también se cumplió esta la campaña también abierta por pedido de justicia no ha sido investigado correctamente ese crimen yo en la lectura que hice en su momento me parece los discursos mejor dicho la narración la narración del activismo fundamentalmente gay y lésbico condensada en el momento de culminación del reconocimiento por parte del Estado a través del acceso a este derecho que es el derecho al matrimonio igualitario estuvo asignada por por una narrativa de épicas que son las que yo generalmente estapo o rehuso y me gusta fracturar porque precisamente sí, claro inauguran un momento de festividad y de luz pero claro necesitan a veces para sostenerse de silenciamientos de cuestiones de cuestiones de las que evadir o mejor olvidar mejor olvidar y entonces eso me parece problemático y no hubo responsable a alguien particular o una organización particular porque este discurso particularmente para mí más allá más allá de que fue activado por supuesto de un modo estratégico fue sostenido por muchas de nosotras de diversos modos ha tenido su sostenibilidad y Eduardo pregunta algo por el archivo que eso no alcance a escuchar me parece que le estás dando vuelta y lo respondiste de algún modo el Edu te preguntaba ¿qué trabajo sobre el archivo crees que hay que hacer para que ciertas conquistas jurídicas no opaquen sería esas violencias con las que conviven y que todavía persisten como vos dijiste recién lo que acabas de decir me parece reinteresante porque lo charlamos en el conversatorio pasado con el Edu y me parece que va por esa línea respecto del orgullo como una gramática afectiva que también es un mecanismo de de silenciamiento o una política de memoria en sí mismo respecto de estas violencias me parece que va por esa zona el Edu Sí yo creo que esto ya ya está teniendo lugar la emergencia de archivos de disidencia sexual y de género incluido archivos vinculados a movimientos a experiencias a organizaciones sexopolíticas iniciaron de modo subalterno creo que uno de los primeros fue potencia tortillera después algunos fueron adquiriendo mayor o menor grado de institucionalidad pero están teniendo lugar y se están haciendo eco de mucho de esto hay mucho de historia mejor dicho de memoria de memoria subterránea de memoria subterránea en la que se ha trabajado y yo creo que lo que me preocupa a veces es cuando y no es una detención privativa de este tipo de acervo es un problema inherente a las políticas de la memoria ese paso de las memorias subterráneas minoritarias podríamos decir a memorias del Estado ese paso para mí nunca es nunca es tan sencillo nunca es tan tan transparente y es un paso que como todo de memoria es parcial es un paso que a veces implica olvidos y yo voy a dar un simple ejemplo me consta que el Estado actualmente y diferentes instituciones estatales están interesadas en recuperar mejor dicho en producir memorias y trabajar archivos vinculados a las deficiencias sexuales y de género pero yo voy a mencionar un solo ejemplo para no alejarme del caso que es el que toqué el Estado santafesino por caso reconoció su violencia estatal dirigida a personas por su identidad de género durante la dictadura pero no lo hizo no reconoció su violencia cuando hizo eso desconoció al mismo tiempo la violencia represiva que siguió utilizando en democracia entonces me parece un ejemplo muy interesante de las memorias que construye el Estado y las normatividades y los olvidos constitutivos de esas memorias no es un debate privativo de este tipo de acervo insisto se escuchó muchísimo en 2003 2004 en otros temas vinculados a la última dictadura también y me parece que yo en ese sentido me entusiasma uso mucho el término entusiasta porque quiero ser entusiasta en un mundo que me dice tanto que no la emergencia de muchísimos archivos en Salta hay un museo del carnaval hay una historia muy larga del carnaval que sabemos que ha sido un espacio de resistencia para travestis trans y maricas largo y tendido hay un museo de los vestidos las indumentarias memorias que se pueden considerar literalmente marginadas para ciertas convenciones tremendamente heteromasculinas acá diríamos Paki para decirlo en una palabra de la historia de la política de lo que hay que recordar de los grandes eventos y episodios y entonces yo creo que eso está teniendo lugar claro justo mencionabas esto porque hay un archivo en la memoria transalteño y hay una muestra de arte de Duen Sachi y Magde Santo en Barcelona que me parece un paralelo con lo que hicieron Gonzalo Vilar y Samuel Titán lo que decías a mí me pide había pensado otra pregunta pero me da pie para preguntarte otra cosa que es no solo pensar políticas de la memoria que es un tema que a Elena le fascina y que a vos también te fascina yo quería pensar esta misma pregunta le hice a Samuel y a Gonzalo sobre la muestra trans en Sao Pablo que era vos lo dijiste muy bien hay una memoria subterránea y hay una memoria oficial y en el paso de una hacia la otra se pierden cosas se opacan etc o lo mismo el mecanismo jurídico que puede reconocer y me parece son las políticas de derechos humanos argentinos oficiales al mismo tiempo que invisibilizar qué pasó en democracia y mi pregunta es cómo pensar no solo políticas de la memoria sino algo así como políticas de la temporalidad porque me parece que los archivos trans la imagen de Marina o su propia biografía que vos estás recuperando desarreglan los modos de entender las temporalidades la temporalidad de la dictadura y el paso a la democracia que es fundamental para nuestras democracias liberales como decías vos y en esta cosa de la continuidad incluso anterior y posterior a la dictadura del aparato de represión de las necropolíticas de género como decías vos es un poco amplio o más bien es un comentario pero me parece que le estás dando vuelta a eso hay otro modo de entender las temporalidades de nuestras democracias liberales si hacemos el hincapié en las memorias subterráneas trans digamos no se desactivó el aparato represivo qué pasó con estas vidas trans qué sigue pasando incluso sumándole poniéndole más condimento después los avances civiles bueno más que una pero tengo un comentario muy amplio sí 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 yo yo coincido con lo que decís la politización de la temporalidad ahora te me gustaría hacer un pequeño comentario pero no me quería olvidar una vez un amigo brasilero que trabaja mucho también en estas temáticas que Renan Quiñala me lo remarcó y me pareció una observación interesante él efectivamente coincidía con lo que estábamos hablando estas continuidades de mecanismos de represión en democracia pero y en las democracias liberales para no reducir lo que podría contar como democracia pero estamos hablando de las democracias liberales y sus instituciones pero él me enfatizó que esas instituciones de la democracia liberal también estaban habilitaban y podían habilitar el debate la discusión incluso la la presencia de los archivos que estamos mencionando y es una distancia muy abismal con el autoritarismo de una dictadura y entonces es una diferencia así que me parece una singularidad que me parece muy importante y que en todo caso hace a las paradojas de la democracia que por supuesto si la pensamos radicalmente tiene que contemplar la posibilidad de autocriticarse para poder expandir sus márgenes ese anexo que te quería decir y respecto a la politización de las temporalidades yo veo con distancia la fuerte o bueno no la fuerte no la fuerte la veo con distancia las los imaginarios que apuestan mucho a las a distintos futurismos a los futuros me preocupan mucho tradicionalmente los futuros han sido muy propios de las narrativas de derecha de hecho y me preocupan porque especulan el trabajo de especulación propia de imaginar futuros es un modo de deshacerse y es autoindulgente como podríamos decir como diría como una filósofa en el sentido de que los imaginarios que se vuelcan al futuro o imaginar posibles futuros futuros cuidan lo cual también me parece problemático pero fundamentalmente lo que me interesa es que nos deshacen del presente de nuestro presente de las urgencias de nuestro propio presente el otro día lo remarcaba en un comentario esa operación que se llama alocronía esa expulsión generalmente de los cuerpos subalternizados del presente esa expulsión del presente hacia el pasado un pasado exótico le ocurre mucho con las comunidades indígenas y lo pueden encontrar en el 99% de los guiones turísticos ese discurso lo crónico de expulsión del indígena del pasado pero también si uno es al pasado es al futuro y esto pasa mucho en las agencias feministas en los movimientos demandas bueno a futuro es un gran problema de las izquierdas urgencias que para muchas son urgencias y más cuando 40 años puede ser tu expectativa de vida por ejemplo a futuro una cosa resolver a futuro o que en todo caso responde a convenciones modernas y mejor retirarse de una deriva artística futurista yo veo con preocupación con preocupación por esta cuestión de desentenderse de modo autoindulgente del presente y hacerte responsable del presente en el que te ha tocado en el que estás interactuando en el que te haces junto a otras y lo veo con distancia no es que lo cancelaría ni nada por el estilo pero lo veo con distancia y preocupante en el sentido que entiendo que hay mucha gente que se encuentra muy atraída por ese tipo de guiones de guiones porque la idea de un futuro en realidad me parece problemática en sí misma en el sentido que si por cuidar vamos a referirnos a lo indecible a lo inestable es la condición misma del presente el presente siempre como diría un tírico de la historia siempre el futuro pasado inmediatamente se vuelve el futuro pasado la contingencia es lo propio del presente entonces lo que es puede ser de otra manera ahora pero bueno no quiero extenderme esos debates en filosofía de la historia también en involucraría pero bueno es mi punto de vista entiendo que considero necesario otras perspectivas pero a mí no me convence y quizás ahí también es un sesgo es un sesgo de las opciones que yo elijo que vos un poco hacías menciones yo siempre me pensé junto al activismo desde los activistas como diría Val Flores eso tiene su traducción en que para muchos activistas soy muy académica y para muchos académicos soy muy activista pero es una decisión y es un riesgo que elegí tomar para para soportar el presente que me tocó bueno ese es también el espacio híbrido en el que estamos Emma hay un par de comentarios bueno Juan Burgos te manda de nuevo besos y saludos Mario Ruffer acá por WhatsApp también te manda besos y en realidad mi pregunta otra de las preguntas que había pensado un poco ya la respondiste pero no quería dejar de hacerla porque aprovecho este momento para volver a aparecer y decirte algo más que vos hacías una analogía y una continuidad entre una analogía y una continuidad política entre la desaparición de archivos y la desaparición física de personas durante la última dictadura cívico-militar esto lo dijiste hace un rato lo decís en tu texto en la conversa también digamos hay una especie de expropiación última y consecuente desaparecer la existencia de una persona y desaparecer los restos biográficos de la misma borrar las huellas corporales y borrar las huellas biográficas y podríamos decir algo así como un crimen que no deja huellas y se encarga de borrarlas hay una analogía que recién la acabas de complejizar porque a mí justamente esto que te decía el colega brasileño en donde el problema de pensar continuidad es que perdemos la situación y la especificidad entre democracia y dictadura a pesar de que hay como decías vos hay una necropolítica de género un engranaje que no se termina de desactivar pero podríamos decir como que las piezas de ese engranaje son distintas es una pregunta que me acabo de responder un poco engañoso el comentario pero bueno no quedaría dejar de señalar eso Elena no sé si tenés algún otro comentario además de mi espacio narcisista de diálogo gracias Martín ya casi estamos sobre las dos horas hay dos comentarios Emma que me gustaría compartir contigo y con todo el mundo uno de Lili quien preguntaba antes por algo que claramente nos interpeló mucho y que podríamos hacer otro conversatorio o lo que fuera o sentarnos a platicar sobre el tema de la furia entonces Lili dice Emma podríamos pensar que furia escapa por su carácter emocional a únicos contextos de formulación a mí me importó mucho Emma lo que tú la precisión que hacías sobre que no hay un feminismo sino que hay varios feminismos y hay varios feminismos que son pues TERF que le vamos a hacer así es la vida pero eso nos incomoda mucho entonces sí yo hablaría entonces de un transfeminismo que es donde nos ubicamos muchas de nosotras y que es un feminismo que tiene muchas razones actualmente e históricamente pero sobre todo actualmente por una serie de condiciones yo creo locales y globales para estar súper enojado y no quería dejar de mencionar algo que Emma también decía al hablar de esa cosa de que no nos sentimos cómodos con una teoría que no sea activista y viceversa entendiendo teoría también en un sentido amplio o sea no nada más pues la idea convencional sino maneras de pensar la acción y en ese sentido estaba estaba pensando como es un debate claramente y una discusión que claramente me importa pues la genealogía de determinadas emociones que son emociones consideradas socialmente como negativas pero que alguna otra gente nos parece que son muy productivas hay es que claro algo que mencionaba Emma es digamos como lo he entendido yo como entender distintas protestas biopolíticas o de biopolítica popular y una de ellas tiene que ver con un recurso al enojo que es muy cercano muy vecino a un territorio que a todo el mundo nos incomoda mucho que es el de la violencia y yo estaba recordando un libro que por alguna razón extraordinaria leí y bueno está bien también leer de hecho está mucho mejor leer libros con los que no estás de acuerdo que con los que estás sobre todo si son libros que están bien hechos como es el caso de Marta Nussbaum que es una filósofa feminista pues muy interesante pero su punto es que es una filósofa liberal entonces pues eso significa que a veces sus planteamientos no logran convencernos algunas de nosotras y hay un libro de ella que ya tiene también este título para mí no tan atractivo como decía yo antes del título de Emma de su expo sino más pues más inquietante la verdad o más provocador para mí que se llama La ira y el perdón así se llama y ahora no recuerdo tiene un subtítulo también es un libro relativamente reciente y claro es un libro que es lo contrario de una apología de de cómo se llama del enojo en la genealogía feminista que arranca de Odrilor y de muchas otras de Azme etcétera entonces pues bueno creo que también merecería esto una actividad para discutir por ejemplo en paralelo la versión liberal y muy crítica con el enojo y la versión digamos como pues no sé más contestataria y luego hay un comentario de alguien que creo que pone BC entiendo que es Baja California y dice agradezco mucho sus comentarios Emma acá en mi estado BC Baja California en México se puede cada vez más cotidiano se puede ver cada vez más cotidiano estos crímenes de odio a la comunidad LGBTIQ plus es alarmante sin duda un abrazo bueno pues no sé Emma si quieras añadir algo más antes de concluir una breve cuestión que me quedé pensando en relación a tu lectura sobre los comentarios y tu reflexión sobre los comentarios me encanta esta interconexión sí la fui travesti o este espacio de atmósfera feminista crítico por definición me parece motorizante ante un problema que queremos esquivar pero que hay que asumir y es el hecho de que yo no estoy por lo menos y yo no solo esto se le veo mucho a lecturas también distantes a nuestros ámbitos de trabajo como son los trabajos de las investigaciones de Immanuel Wallerstein para mí uno de los mejores historiadores que hemos tenido muertos recientemente Immanuel Wallerstein en sus últimos trabajos respecto al capitalismo histórico y el capitalismo tardío particularmente enfatizaba la necesidad de que tenemos que aceptar que el estado moderno tal como lo conocemos y en sus expresiones y en sus expresiones que ha tomado es incapaz actualmente de resolver nuestras demandas podrá condensar sus instituciones pero es incapaz de poder responder a todas y esa incapacidad del estado me parece que es la que se revela constantemente con la furia con la atracción de la furia con la atracción de la furia y como no creo que hay que llegar a un momento resolutivo sino que es el conflicto y tal vez modernos críticamente a través de esa conflictividad furia travesti furia feminista y muchas gracias por este encuentro Muchísimas gracias a ti Emma yo me quedo con ganas de mucho más pero por razones yo creo que obvias de no agotar a todo el mundo en fin y de mesura aunque no seamos muchas de las que estamos aquí nada mesuradas pero tenemos que ir cerrando así que ojalá y nos podamos ver ahora sí en México pronto y bueno muchísimas gracias por la inteligencia el compromiso la generosidad etc etc como decía antes Martín pues aprovechamos también para decirles y convocarles a la siguiente sesión que será la séptima de este ciclo de conversatorios que va a ser efectivamente con Nicolás Cuello el jueves 2 de septiembre de nuevo a las 11 am hora de la Ciudad de México y de nuevo a vueltas con el archivo esta vez desde una emoción que a mí en lo particular me motiva mucho por utilizar también la palabra que decía Emma pues sí esta emoción también que es muy feminista la de la esperanza a pesar de que lo que platicabas de los futuros creo que eso amerita otra reunión y otra conversación porque me parece súper estimulante pero eso no está reñido con esa idea de Ahmed de la esperanza a pesar de todas las dificultades que enfrentamos entonces bueno pues en esa cosa como esperanzadora y motivante la ironía la ironía queer me parece algo súper chido para escuchar y platicar con Nico Cuello el 2 de septiembre y bueno y de nuevo igual que hicieron antes Martín y Emma agradecer un montón al equipo del CIEC que hace técnicamente posible todo esto y que no se imaginan entre bastidores lo pilas que son y Alejandra Parra Diego Ramírez y también desde luego en las redes sociales Ale Collado y también en el diseño de los flyers que originalmente es una idea esa de esos cuerpos en azul de un colega también muy querido de Julio Salgado y que luego ha retomado nuestra colega también en el CIEC Eva Villaseñor que atiende a las peticiones a veces un poco infantiles de Martín y Pías de meter más gente al conversatorio entonces pedimos que se reajusten los flyers y ella pues nos hace caso y hay un flyer muy interesante si van a la página del CIEC www.ciec.unam.mx en un carrusel que tienen al inicio de la página donde se muestran varias cosas una de las cosas que se muestra es el cartel ya completo y le prometemos a Eva y a todo el equipo que definitivo no vamos a meter a nadie más aunque nos gustaría muchísimo se queda mucha gente interesante fuera pero bueno eso será para otra edición entonces ahí pueden ver el cartel en completo les cuento que nos faltan seis sesiones más vamos justo hoy con Emma a la mitad bueno pues nada tengan buena tarde y un abrazo chao chau no no